Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, para todo lo que es el crecimiento del deporte de nuestra ciudad, hoy contar con la obra comenzada de lo que es la cancha de hockey sintético, obviamente que ilusiona a todas las jugadoras, las chiquititas, las más grandes. Bueno, de a poquito vamos a tener que hacer el trabajo de presentar nuestra cancha, de venderla como quien dice. Es una cancha que en la zona está trabajando Castelli con el mismo proyecto, pero bueno, creo que vamos un poquito más adelantados nosotros. Así que bueno, va a ser la primer cancha de hockey sintético en la zona. Obviamente que nosotros confiamos en que esto sea un elemento para poder atraer tanto a mujeres como a varones. Este año empezamos con lo que es el hockey masculino, que bueno, tuvimos en lo que fue los Juegos Olímpicos de Río, a los varones del seleccionado como campeones olímpicos. Así que bueno, eso también creo que es un puntapié para que todos los nenes y las nenas se empiecen a sumar y bueno, y conozcan a aquel que todavía no lo ha hecho, conozcan este deporte. Bueno, nosotros cuando aparece lo que es el Plan Nacional Hábitat, tuvimos una reunión de gabinete con nuestro señor intendente y bueno, en base a este proyecto de Hábitat, cada área tenía que presentar diferentes proyectos. Como él siempre nos dice, que nosotros tenemos que soñar, bueno, con Nahuel soñamos y soñamos en una cancha sintética. Al principio pareció medio alocada la idea, pero bueno, obviamente que nuestro intendente nos escuchó, puso todas las pilas en que esto salga adelante, al igual que salió lo que es el playón de Plaza Quintana y los dos que vamos a tener acá en el Polideportivo. Y bueno, de a poco fuimos trabajando con Nahuel y con las diferentes áreas, nos ayudó mucho lo que es la parte de acción social, en la parte social, valga la redundancia, para poder presentar este proyecto porque no era... ¿Por qué? Nosotros queríamos una cancha de sintético en Maipú. Entonces bueno, esa parte nos ayudó lo que es acción social y bueno, nosotros hicimos junto con los arquitectos todo lo que es la planificación de obra. Y bueno, hoy está acá a la vista y ya estamos a próximo a inaugurarla. ¿Cancha de hockey sintético sí? Es la única. Es la única, tenemos que estar pensando en irnos a Mar del Plata como cercano o para el lado de La Plata. Después en lo que es Ruta 2, hoy por hoy no hay ninguna. Bueno, sí sabemos que Castelli está en proyecto y bueno, después lo que es la costa está también en tratativas de lograrla. Hoy por hoy el hockey sintético es el hockey que se viene, el hockey de pasto natural tiende a desaparecer por una cuestión que bueno, que el avance tecnológico lo va a ir superando. Así que bueno, estamos sumamente orgullosos y felices de que sea Maipú donde esté la primer cancha sintética de la zona. Mira, primeramente lo vamos a utilizar para hockey. Se pueden realizar otras actividades. Lo importante de esto es el calzado. Yo no puedo entrar a la cancha de hockey con cualquier calzado. Tiene que ser zapatillas o nosotros en el hockey le llamamos tartanera que sería como parecido al botín de papi que tiene el tapón chiquitito y nada más que ese calzado. Por lo general hoy se está trabajando todo lo que es zapatillas directamente. Entonces bueno, ya aprovecho la oportunidad para ir concientizando a todas las personas que se acerquen a la cancha que la tenemos que utilizar de la manera adecuada. Esto es una obra sumamente importante en la cual hubo una inversión muy grande y la cual todos tenemos que cuidar. Entonces bueno, la primer medida es el calzado para poder trabajar dentro de la cancha. A ver, esto es un deporte que viene de hace muchos años. De hecho, bueno, quien les habla lo practicó desde chiquita. Yo creo que todo va evolucionando. Como pudimos evolucionar la tecnología que hoy tenemos en el gimnasio con todas las obras que se le hizo, la obra de la pileta. Bueno, también es momento de empezar a agarrar otros deportes y también darle la posibilidad de crecer en lo que es infraestructura y eso va a llegar al crecimiento del deporte en sí. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún carro. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú. Con un número de acta, en el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. A mí me gusta lo que tiene que ver con la relación con los psicólogos, personal de la escuela. Creo que favorecer ese vínculo y saber que acá, un instrumento más de todos los que hay, voy a ser yo y que me conozcan, está bueno desde ese lugar. Así que emerge la necesidad de abordar y crear estos espacios, no solo para las familias y la comunidad en general, sino también para todas las instituciones que somos las que a diario trabajamos con esta problemática. Muy buena, muy interesante la charla y herramienta que nos han dado para estar atentos a las conductas de los chicos. Y nada, la verdad que es muy buena. Trabajar la parte de prevención, trabajar mucho en la escuela, dejar de dar ese contenido y trabajar sobre esta temática cuando pasan las cosas. Nos aclararon un montón de cosas y que bueno, esperemos poder seguir trabajando juntos y bueno, agradecer a Salud por darnos estas oportunidades y estas charlas. La idea es justamente que estos temas se pongan en boga, se comience a trabajar la prevención y se conozcan como para no tenerles miedo y saber afrontarlos interdisciplinariamente e interinstitucionalmente también. La temática igual es atractiva per se, porque habla de un riesgo y sí, que hoy vengan también habla de ciertas inquietudes de la comunidad, cosa que está buenísima. Me encantó, gracias al municipio por permitirnos tener este tipo de capacitaciones que bueno, que son excelentes, ayudan al crecimiento personal y que uno después lo puede expresar en otras personas, así que muchas gracias. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conducás. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Es un adelanto para el pueblo y para el barrio de nosotros. Sí, me encantó. La verdad que un adelanto muy importante y le hacía falta al barrio. Quedó buenísimo. La verdad que es una obra espectacular. Vamos a gastar menos luz nosotros. Gracias. 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 Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Estamos aquí en el Museo Municipal Cakel Winkul, donde queremos invitar desde la Secretaría de Cultura para esta tercera muestra. Maipú y su tradición que vamos a tener la posibilidad de dar la apertura este viernes a partir de las 18 horas en este hermoso lugar que tenemos todos los maipuenses como es el Museo Cakel Winkul. Para referirse un poquito a la muestra, les comento un poquito la directora del mismo. Y bueno, como te lo dijo Ángel, por tercer año vamos a estar celebrando la tradición en este lugar tan nuestro como es el museo, con una muestra que se va a desarrollar en la sala temporaria Juan Pedro Caputo, donde también, como por tercer año, se hará el reconocimiento a una persona muy ligada a lo que es la tradición, a lo que es todo lo que se realiza en el campo, como es el señor Raúl Uribe. Así que este año se hará ese reconocimiento y además la muestra va a constar, por supuesto, de elementos tradicionalistas, de recados, emprendados, van a poder ver también los versos que Raúl ha escrito a lo largo de su vida. Así que bueno, va a ser una manera, como siempre digo, en el museo de encontrarnos, de compartir y mucho más en esta fecha tan significativa para todos. Luego de desarrollar una peña aquí en el patio de Carruajes, donde estamos en este momento, haremos una peña folclórica, donde habrá artistas locales, estará el Facundo Tellier, estará Andrés Ferreira, también habrá algunas parejas de baile del taller municipal de folclore, bueno, y algunos artistas invitados que se pueden sumar. Así que queremos invitar a toda la comunidad a que el viernes a las 18 horas se acerquen al museo a compartir algo rico también, luego en la peña, y esto de encontrarnos y celebrar la tradición como lo venimos haciendo hace tres años. Bueno, desde la Secretaría, desde la coordinación del museo, también se agradece a todos los que colaboran para que podamos llevar adelante esta muestra, gente que por ahí tiene sus más preciados recuerdos, objetos, elementos, y nos facilitan para hacer una linda muestra relacionada con nuestras cosas, con nuestras tradiciones. Así que bueno, los esperamos el día viernes a partir de las 18 horas aquí en el Museo Municipal. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.